La equivocación de las intenciones de la otra persona para nosotros son costosas. Te voy a mostrar, ya no damos cuenta, pero uno de los mayores costos que estás teniendo en este momento es justamente el estar pensando, el estar sospechando, el estar creyendo que otra gente tiene intenciones malas para con vos. Y eso nos cuesta. Te voy a mostrar tres elementos, que estos tres elementos son elementos que hay que tomar acción. Hay que tomar acción, hay que darse cuenta y cuando los veas vas a ver cómo te van a ayudar a darte cuenta que no era tan así. Darte cuenta que hay otras formas de interactuar y que podés evitar ese costo. Tenés que dejar de perder por eso. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Tenemos que cambiar. En esto es. Para eso estamos viendo este video y te digo, escribime, poneme qué otras preguntas te hacen. Cuando termines de ver el video, vas a ver, te voy a dar unas ideas, pero poneme tus preguntas y escribile, escribile que te gusta, que nos ayuden muchísimo, si podés. Una de las primeras cosas que tenemos es la parte de que cuando nosotros pensamos que la contraparte o que esta otra persona, una persona que no estoy en relaciones, tiene malas intenciones conmigo, lo que enseguida parece es que esta persona, al tener malas intenciones, es una mala persona. Y esto nos perjudica. Esto nos bloquea. Esto no nos ayuda a crecer. No nos ayuda a entender mejor lo que está sucediendo. Entonces, es uno de los grandes problemas que tenemos que buscar, tratar de sobrepasar a eso. Nosotros buscamos ese juicio que estamos haciendo a la persona y enseguida eso es como que ese juicio es la visión, ¿no? Es mal carácter. Es porque me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro. Ah, entonces, por ende, esta persona. ¿Y qué es lo que estás perjudicando acá? Piensa esto. Está perjudicando tu comunicación con esa persona, con esa empresa, con esa entidad. Está perjudicando tu relación con ella. Entonces, es como, por ejemplo, mi jefe es un manipulador. Es un manipulador, es esto, lo otro. Entonces, todo esto, cada cosa que pasa, oh, ¿viste? Te dije, mi jefe es un manipulador. Oh, ¿viste? Oh, no vino, ¿viste? Lo está haciendo a propósito. Por esto, por lo otro. Y vos decís, no es tan así, ¿viste? Entonces, ¿en qué te basás? Esa es la pregunta, ¿no? A tono de la nota, ¿en qué me baso? Pregunta, ¿en qué me baso para hacer esto? No, mi vecino. Mi vecino de acá. Oh, imposible. No se puede hablar con él, no se puede hablar. No, no. Y después veo que está hablando con otra persona, pero la otra persona se va. Oh, ¿viste? Te dije. No, entonces, estamos siempre basándonos en algo que es como que afecta, como que nos está mostrando esa visión que ya tenemos. Entonces, cuidado con eso. No te dejes llevar con eso. Eso te está costando. Te está costando relaciones, te está costando sueños, te está costando conversaciones, comunicación con la gente. Y eso no es bueno. En mi libro, Nunca temas negociar. Está en Amazon. Lo puedes conseguir en Amazon. Te recomiendo comprarlo en Amazon hoy mismo. Te va a ayudar muchísimo. Y una de las cosas que yo más recomiendo es cómo tenemos que tratar de, primero, no tener miedo. Y a dónde está, qué es lo que hacemos para no tener miedo en estas negociaciones difíciles, discusiones difíciles, gente difícil. Acá te explico. Hay siete pasos. Que siete pasos que te van a ayudar realmente que esto se haga mucho más fácil. Pero acuérdate, si le lees un mal carácter, es porque le estás viendo malas intenciones. Y tenemos que estudiar eso. Hay otros videos que están acá. Y te invito a que te suscribas, que te van a explicar, ¿no es cierto? Y te van a explicar de la forma acá de la Universidad de Harvard, que yo estoy haciendo cursos, yo estoy trabajando. Y eso es lo mismo que te doy acá. Te doy con toda la intención de que compartamos este conocimiento. Segundo punto que quiero darte es la actitud defensiva que todos tenemos. Tenemos una actitud defensiva. Por ejemplo, quería lastimarme. Oh, no, 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 vos querías lastimarte. Entonces, asumimos esa actitud defensiva. ¿Por qué me estás ignorando? Otra actitud defensiva. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Entonces, ¿qué es lo que eso, todo esto, como qué te he hecho para pasar por encima mío, para pasar por encima de esto? Entonces, todo eso, nosotros creemos que estamos compartiendo dolor, que estamos compartiendo frustración, que estamos compartiendo la ira. A veces creemos que estamos compartiendo la confusión que nos pasa. ¿Y qué es lo que aumenta esto? ¿Aumenta la relación tuya y mía? ¿Aumenta la conversación? No. ¿Aumenta la presión únicamente? ¿Aumenta que la contraparte, la actitud defensiva, me ve como que lo estoy juzgando? ¿No es cierto? Y entonces, ¿para la contraparte qué es lo que va a pasar? Pero la contraparte empieza a pensar, ok, falsas acusaciones versus una actividad, una actitud defensiva, ¿o no? Y ahí empezamos en algo que no te ayuda, en algo que te está costando y tenés que eliminar, tenés que reemplazar eso. Tenés que pensar, ¿en qué me baso para decir esto? ¿Cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Realmente me quiere lastimar? ¿Si me quiere lastimar, no haría algo más fuerte? ¿Si me quiere ignorar, no? ¿No sería distinta la relación? ¿O qué te he hecho? ¿Para qué le voy a preguntar realmente qué te he hecho? ¿Cierto? Porque cuando le pregunto eso, todo eso cambia y los resultados me dan que son un desastre. Porque empezamos a generar un desastre. Empezamos, en vez de construir algo, en vez de, como te explico en mi libro, en vez de buscar sinergia, en vez de poder hacer preguntas, que construyamos algo mejor, que veamos cómo podemos cooperar. Siempre, el principio de toda una negociación, yo te explico, cooperar, cooperar, cooperar. Para competir hay tiempo, es importante saber cómo competir. Yo te muestro un paso acá, cómo pedir y cómo mostrar los resultados. Son estratégicas y tácticas para que vos puedas pedir mejor, más cómodo, más cómoda y puedas llevarte. Poneme acá, en este video, poneme acá abajo, qué es lo que más te gusta y qué otras preguntas tienes sobre negociación, influencia, persuasión. Vos viste, este canal es únicamente para líderes que se dedican a esto, que saben que negociamos todos momentos de la vida y vas a negociar hasta que te mueras. Así que, ¿por qué no aprender ya? Y aprender todos los días un poco para tener mejores relaciones. Entonces, acuérdate, esas intenciones, ¿no es cierto?, es que convocarnos, lo primero que hace es una mala persona. El segundo, actitud defensiva mía. Y el tercero, ¿no es cierto?, es que esas atribuciones se terminan haciendo realidad si en mi cabeza empiezo a trabajarlas, a trabajarlas. Y te voy a mostrar por qué. Y esto hay un profesor de la Universidad de Harvard que lo explique, que lo desarrolla muy bien. Estas ideas las bajo, las traigo de la universidad para compartirlas con ustedes. Es importantísimo que tratemos de no depender tanto de psicólogos, sociólogos, tratemos de depender de nosotros mismos, que nosotros podemos hacerlo. Tratemos de depender y aprender de nosotros para trabajar en uno mejor, para ser mejores personas en la realidad. ¿Y qué es más? Incluso cuando no sean ciertas el hecho de que mi jefe no me da suficiente responsabilidad, entonces me enojo, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo primero que pienso? La actitud defensiva. Oh, bueno, pero no confía en mí. Claro, no confía. Y sigo pensando, ¿no? Me acuerdo, nos hacemos esa historia. Esa historia que tiene una visión que está mal, que te está costando dinero. Por eso, escucha, miralo de nuevo el video. Y fíjate que no te cueste, porque a todos nos cueste y no nos damos cuenta que nos está costando. Creemos que el tiempo es gratis y el tiempo es el activo más importante que tenés. Entonces, eso nos desmotiva. Entonces, mi jefe no me da responsabilidad, yo no confío en mí, entonces me desmotiva a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy desmotivado a trabajar, mi trabajo se ve afectado. Se ve afectado el trabajo. Y de ahí, mi jefe se preocupa y dice, oh, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¿Qué esto? ¿Otro? Entonces, ¿qué es lo que hace tu jefe? Se preocupa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a dar menos responsabilidad. Y es un ciclo. Es un ciclo que vas perdiendo. Entonces, nos damos cuenta cómo ese ciclo no te ayuda. Ese ciclo no te ayuda a ser mejor. Ese ciclo no te ayuda a establecer mejores conversaciones, a establecer mejores relaciones, a establecer mejores negociaciones. Eso es lo que tenés que buscar. Que no te cueste, fíjate. No es tan difícil, pero tenemos que empezar a trabajar ya. Ya, ya, ya. Fíjate acá. Busca el libro, está en Amazon. Y busca acá. Tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes para prepararte. La preparación es clave porque yo quiero que vayas bien preparado, preparada a toda negociación, a toda situación, a toda conversación difícil, a toda conversación que quieras influir, persuadir y negociar, ¿no? Cuando creemos que la persona tiene malas intenciones, afecta nuestro comportamiento. Eso es sociedad, somos seres humanos. Cuando alguien tiene una intención, pero yo creo que esa intención es mala, me afecta mi comportamiento y nos comportamos, ¿no es cierto?, de esa forma. Busquemos, pensemos, ¿por qué? Y pensemos que también el ser humano comete errores, puede haber cometido un error de haber hecho la pregunta equivocada. Y lo hacemos mucho. Yo lo hago, vos lo haces, todos lo hacemos. Entonces pensemos cómo podemos trabajar en eso y las atribuciones no dejemos que se hagan realidad, rompamos ese ciclo, no dejemos, luchemos para que no se hagan realidad. Quiero que veas un video donde yo te hablo sobre, ¿no es cierto?, de la empática historia persuasiva. ¿Cómo? En este libro Nunca temas negociar, ¿cómo hacemos estos siete pasos para que estos siete pasos te ayuden a ordenarte en toda negociación? Y poneme acá, escríbeme, ¿qué otras preguntas tenés? Escríbeme, porque no te olvides, las personas que participan e interactúan, vas a ver que yo, yo mismo te voy a contestar, pero la persona que participa e interactúan tiene mejor conocimiento y asimila y memoriza mejor las cosas. Así que, vamos a ver este video sobre la verdad y el qué pasó, el qué pasó es una pregunta muy importante para que empecemos a trabajar. Y no te olvides, el video de hoy es ¿en qué se basa? ¿En qué se basa todo esto? ¿En qué se basa? Cuestiónate, ¿en qué se basa? Eso te va a ayudar a ser una mejor persona y un mejor negociador. Vamos ya a ver este próximo video.